Ah, verdad, yo no quiero recordarte lo pasado cuando andaba sin camisa, sin patina y chinechebol solo quiero que recuerdes que conmigo has pelechado que por mi si has hecho gente y has llegado a ser la luz yo te di vida bacana, vos en cambio me dejaste por un loro desplumado como esa que aquí ves si algún día te hago falta, si es que andas medio afugado no olvides que lo que tengo es tu amor y lo que eres mañana que esperanza ya es chiclana, donde tengo mis amores donde vive mi esperanza, vos sos rey, sos picaflores donde tengo mis cosorros adornados con primores vos sos príncipe sin grupo, de mi reinoso señor yo no tengo para darte cartón y el tipo aturete solo tengo en mi cotorro una cama sin colchón pero tengo para el invierno esas noches de fresquete un tapado de cariño del calor del corazón perdóname, chelbo, ego, discúlpame, chelchiclana es que a veces cuando lo veo se me parte el corazón yo he pensado muchas veces en cometer una macana y las dos nos acordamos de que lo estará un betejo y las dos nos acordamos de que lo estará un betejo y las dos nos acordamos de que lo estará un betejo y las dos nos acordamos de que lo estará un betejo Gracias.